¡Hey! ¿Qué más? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy en este video vamos a hablar de cosas que siento yo que muchas veces las marcas de bicicletas no quieres que sepas y es que hay muchos temas allá afuera que desconocemos que si de verdad nos informábamos de pronto de una forma correcta podría ayudarnos a tomar una mejor decisión a la hora de compra de bicicletas o elección de bicicletas y siento yo que de pronto muchas de estas marcas pues al final es una competencia, cada quien quiere ser la mejor no te cuentan de frente y por eso hoy espero en este video estar aclarando un par de dudas la primera y la más simple es que muchas veces cada vez que vamos a comprar una bicicleta y más si es de alta gama muchas veces nos dicen que esta geometría que estos componentes nos van a ir a hacer rodar muy fácil no, mira es que con este manubrio tú ya, la bicicleta anda sola mira, mira, mira como vas montando muy fácil si, la tecnología ha mejorado, la geometría ha mejorado hay diferentes geometrías dependiendo del estilo de bicicleta que quieras montar pero al final la bicicleta no anda por sí sola si tú no cuentas con la técnica específica y estás comprando de pronto una bicicleta muy agresiva lo doy el ejemplo, las bicicletas de ruta por lo menos para mí, una persona que no compite a mí una bicicleta de ruta muy agresiva no me sirve me parece la cosa más incómoda una bicicleta de triatlón no sé ni cómo hacen para montar estas bicicletas muchas veces estas bicicletas con estas geometrías creemos que porque tenemos una bicicleta de triatlón vamos a hacerlos más rápidos pero cuando desconocemos que no sabemos sentarnos o posicionarnos en esta bicicleta pues al final no estamos haciendo nada y es algo que desconocemos solo porque mi amigo que hace triatlones olímpicos tiene una bicicleta de triatlón con los manubrios donde puedes agachar pues al final si nos vamos a ver en la realidad dime cuántas personas que practican triatlón olímpico en los olímpicos utilizan una bicicleta así de pronto es un Ironman, no lo sé pero de pronto muchas veces desinformamos y pensamos que porque todas las personas utilizan estas bicicletas o porque nos dijeron que esta bicicleta va a ser la más rápida nosotros vamos a hacerlas más rápidos y desconocemos que aunque la tecnología puede que esté ahí nosotros no estemos adaptados para esa tecnología y es muy importante entender que más allá de la bicicleta tú como persona tienes que saber tú cómo andas para poder comprar la bicicleta correcta y muchas veces las marcas nos hacen entender que simplemente sin importar el tipo de persona esta bicicleta te va a ser más rápido sí o sí otro muy común y siento que ya lo hemos visto ahí y es que no solamente pasa en el ciclismo es que muchas veces los costos, relación costos y verdad componentes no llegan a ser equitativos muchas veces por tener una marca muy grande un nombre muy gigante puede que termine costando mucho más y hay marcas allá afuera que de pronto aunque también tiene un nombre muy grande pero por temas de producción o temas de servicios pueden llegar a ser un poco más económicas no porque todos tus amigos tengan X o Y marcas significa que tú tengas que tener esa marca en sí, al final también yo vendo alguna de estas marcas que pueden llegar a ser un poco más costosas que el resto lo importante es analizar sus beneficios ¿a qué me refiero con esto? sí hay marcas muy costosas y muchas veces uno dice ¿cómo me estás vendiendo una bicicleta de 9 velocidades por 3 mil dólares y en el otro lugar, en la otra mano alguien me está vendiendo una bicicleta de 12 velocidades por el mismo precio? no tiene es absurdo, ¿no? no tiene comparación ¿cómo están haciendo esto? básicamente al final queda en ti para mí aunque de pronto no sé hay marcas que vendemos no sé si de verdad yo tendría una de estas muchas veces es su nombre que todo el mundo vea que tienes un Audi allá afuera es que yo manejo un automóvil Audi ¿no? soy el mejor pues al final para mí un auto es un auto yo no sé de autos tiene cuatro ruedas avanza va de para atrás pues para mí todos son iguales ¿no? no, es que el mío llega a 300 kilómetros pues de aquí a que yo llegue a manejar a 300 kilómetros lo dudo si allá afuera dice que puedo andar a máximo 50 y mi carro lo hace con esto estoy feliz ¿no? pero bueno en sí lo que me refiero con esto es que muchas veces si nos vamos por una marca un poco más económica podemos conseguir mejores componentes al igual como ya lo dije hay unas que traen mejores beneficios hay marcas allá afuera que aunque lleguen a ser no sé 500 dólares un poco más caras nos dan unos muy buenos beneficios hay marcas que nos dan garantía de por vida en marcos recordemos que esta garantía de por vida en sí solamente son para errores de fábrica hay otras que nos dan un servicio de un año gratis no lo sé hay otras que nos dan de pronto más allá de esos componentes una geometría mejor en sí lo que estamos buscando es que esa bicicleta que tanto queremos nos traiga todos los beneficios que de pronto una bicicleta que solamente tiene un año de garantía a comparación de la bicicleta que tiene toda la garantía de por vida pues puede que yo gaste de pronto unos 500 dólares más pensando en eso pero después no sé yo tengo experiencia en bicicletas nunca se me ha roto una bicicleta al final pues no estoy comprando una bicicleta costosa si se rompe en 3 años pues me compro otra pues de pronto irme por la más económica es la mejor y desconocemos que lastimosamente muchas veces todas estas marcas muchas veces estas marcas gigantes solo se hacen en 3 compañías estos marcos vienen de las mismas 3 compañías y de pronto si tú querías tal marca o tal otra marca y cuesta el doble no sabías que venían de la misma compañía y una viene con mejores componentes así que es muy importante analizar no solamente guiarnos por la marca sino guiarnos por los componentes de pronto por la comodidad que nosotros queremos ya que de pronto hay unas gravel un ejemplo muy bueno que de pronto son muy agresivas que parecen más como una bicicleta de ruta hay otras que son un poco más ergonómicas vienen con mejores monturas y puede llegar a ser de una marca menos conocida pero con mejores beneficios así que creo yo que muchas veces algo que las marcas no quieren que sepas es que primero muchas veces vienen de las mismas compañías y segundo solamente por tener un buen nombre va a tener un mayor precio pero en sí relación con componentes y beneficio no es nada algo que también muchas veces las marcas no nos lo dicen o no nos hacen pensar gracias al marketing que estamos comprando una mejor bicicleta es que muchas veces tenemos la bicicleta del año pasado ¿no? nos encanta nuestra bicicleta de 12 velocidades pero acaba de salir está en una tecnología de 13 velocidades que dicen que es mucho mejor por un milésima de segundo cambia más rápido los cambios y uno dice no, no lo puedo creer tengo una bicicleta demasiado vieja mira no es tan rápida como esta dura 30 minutos más la batería no ¿qué puedo hacer ahora? y es que muchas veces desconocemos que al igual como otras industrias nos damos cuenta que sí la tecnología avanza y en cuestión de 10-5 años vemos que la tecnología ha avanzado bastante pero muchas veces en 6 meses un año en sí la tecnología no ha avanzado demasiado a lo que esperas por lo menos yo lo comparo de pronto como un iPhone un iPhone 15 un iPhone 16 muchas veces la diferencia es mínima al final si tú te dedicas profesionalmente al ciclismo creo yo que muchas veces es necesario mejorar tu bicicleta ya que milésimas de segundo pueden hacer la diferencia a la hora de competencia pero en sí una persona amateur pues al final si nos quedamos con una bicicleta por 5 años y la cambiamos para mí muchas veces es una mejor opción que allá lo que dicen afuera estas marcas gigantes que en sí esto va a ser una gran diferencia creo yo que no más allá si no eres un profesional una persona cualquiera un ciclista más tener nuestra bicicleta por un par de años más ahorrarte un cuanto de dinero para después sin notar la gran diferencia en la evolución puede ser una mejor decisión que estar cambiando de bicicleta cada año algo al igual que muchas veces nos venden es que lastimosamente si tú no tienes carbono no tienes una buena bicicleta o solamente esta marca vende bicicletas de verdad que sean buenas porque todo viene de carbono y lo que no nos damos cuenta es que muchas veces se inflen los precios solamente por ser tal marca pues es demasiado costoso y no nos damos cuenta que de pronto el tope de gama de una bicicleta de aluminio con los mejores componentes llega a ser mucho mejor que el primer nivel de bicicletas de carbono a lo que me refiero es que muchas veces vemos marcas allá afuera que vienen diferentes niveles de aluminio que llegan a algunos a ser hasta muy ligeros y nos damos cuenta que después otra marca te vende el primer nivel de carbono el cual puede llegar a ser el mismo peso o de pronto una diferencia de 300 gramos una libra 500 gramos pero en sí esta bicicleta de aluminio viene con un GRX de 12 velocidades con un 105 con un Ultegra con un Durace y esta otra bicicleta de acá viene con un Clarice viene con un Zora y en sí nos damos cuenta que de pronto esta bicicleta de carbono que sí es carbono no llega a ser tan buena y la diferencia es mínima en peso pero en este otro lugar en la de aluminio sus componentes son mucho más efectivos en sí llegan a ser mucho más ligeros y la bicicleta va a rodar mucho mejor muchas veces prefiero irme por esta marca que tiene un tope de gama en aluminio hasta de pronto mucho más económico que esta de carbono el cual nos va a dar un mayor beneficio en sí no nos dejemos guiar porque la marca nos está diciendo que el carbono es lo mejor en sí como lo digo al igual cada persona tiene un tipo de bicicleta diferente unas personas buscamos comodidad otras personas buscamos velocidad otras personas buscamos ligereza es muy importante saber qué es lo que tú quieres y muchas veces eso que tú quieres bájale de dos pasitos porque puede que estés equivocado y no necesites una bicicleta tan buena como la que estabas pensando al igual muchas veces algo que nos dicen las marcas allá afuera es que pues hay una bicicleta para cada estilo de ciclismo sí muchas veces yo lo creo no digamos yo no recomiendo una bicicleta de ruta para montaña al igual yo no recomiendo una bicicleta híbrida para montaña en sí hay diferentes aspectos hay diferentes tipos de ciclismo pero como ya lo han leído en tu video muchas veces si somos amateur prefiero ahorrarte un par de dineros un dolor de cabeza y es que el día de mañana si tú quieres ir a montar ruta muchas veces termino recomendando o dándote la opción no obligándote pero demostrarte que una gravel puede ser más cómoda para ti primero en geometría va a ser mucho más cómoda en algunas circunstancias dependiendo de la gravel ya que hay gravel de competencia pero en algunas circunstancias la gravel va a ser menos agresiva comparada a una bicicleta de ruta va a tener más monturas va a tener más accesorios en sí va a tener la dualidad de que puedes colocar llantas cubiertas de ruta o cubiertas de gravel al igual también creo yo que nos va a divertir un poco más y lo que me refiero con esto es que muchas veces tenemos una bicicleta de ruta porque todos nuestros amigos salen los domingos a montar ruta pero un día se nos ocurrió la locura de irnos por una carretera destapada y nos encantó nos encantó el backpacking pero nos dimos cuenta que nuestra bicicleta de ruta no era la indicada y es que al igual volvemos a colocar la balanza si tú eres un amateur de pronto y sabes que hay 10.000 personas compitiendo en esta competencia y tú vas a llegar de 8.000 ¿de verdad crees que una bicicleta de ruta va a ser tanto la diferencia? al final pues por lo menos yo si no cuento con mucho dinero y quiero una bicicleta un poco más versátil me voy por una de gravel en sí todo depende de las circunstancias en las que estés pasando si yo me dedico 100% a la ruta y voy a competir una bicicleta de ruta puede ser lo mejor inclusive hasta de carbono bien aerodinámica pero si yo solamente salgo los domingos y la verdad desconozco muchos de estos ámbitos de la nada hago un gran fondo después me invitan a hacer una competencia de gravel de punto de una gravel va a ser mucho mejor y es un 2x1 tienes una bicicleta que va a ser muy versátil y te va a ayudar en muchas circunstancias algo que también muchas veces las marcas nos dicen es que si compramos de pronto esta bicicleta o este accesorio o esta parte para nuestra bicicleta que de pronto puede llegar a ser de carbono nos puede dar un beneficio muy muy grande pero también muchas veces desconocemos que no solamente se trata de la bicicleta al igual como les dije la bicicleta no anda sola nosotros estamos encima de la bicicleta muchas veces desconocemos que por ahorrarnos o por querer bajar el peso de nuestra bicicleta 100 gramos podría llegar a esta inclusión y muchas veces costar hasta 500 dólares es absurdo cuando ya todo es de carbono cuando ya no tengo estos tubos de útil estubles o tenemos de látex en sí muchas veces no sabemos más cómo bajar el peso de nuestras bicicletas pero nos olvidamos de una parte muy importante es que también nosotros pesamos muchas veces si llegamos a pesar 100 kilos creo yo que va a ser mucho más económico mejor para tu vida bajar esos kilos de más de tu cuerpo a intentar bajarle más de 100 gramos a esta bicicleta inventiendo hasta 1000 dólares y muchas veces pues no nos lo dicen de frente ya que pues créeme ni yo lo diría de frente de una tienda es un poco grosero pero ya esto es un poco más personal lo estamos viendo aquí en esta pantalla en donde te puedo decir respetuosamente obviamente que en sí si lo que tú estás buscando ya que no todo el mundo busca esto pero es bajar de peso tu bicicleta primero baja tú de peso y al final sí conciérdate en la bicicleta ya que vas a notar una mejoría tremenda y ni siquiera una bicicleta de carbono va a hacer esa diferencia a la que tú bajes de 130 kilos a 80 kilos vas a notar mejor diferencia que cualquier otra que hayas visto en el mercado cuéntenme esto es una de las cuantas hay demasiadas allá afuera así que en otro video de este estilo déjenme en los comentarios pero hay demasiadas allá afuera y siento que muchas de estas cosas muchas veces las marcas y más aún si son gigantes no te van a decir todas estas cosas esto es algo muy importante tener en cuenta a la hora de comprar una bicicleta no siempre que porque nuestros amigos tengan tal marca sea la indicada muchas veces yo también reviso garantías buscar por internet de verdad cómo es el servicio por más de que tengan que tengan una garantía de por vida de verdad se cumple o siempre salen con la excusa de ah es que si tú no le hubieras quitado ese sticker no la garantía de nada no sirve y es como ¿cómo carajos quieres que un sticker dure 20 años en una bicicleta? ¿no? pero en sí es muy importante analizar los beneficios que nos trae esta bicicleta los precios los componentes de verdad esta bicicleta me está mintiendo me está diciendo la realidad y creo yo que gracias a internet allá afuera podemos saber una mejor realidad con experiencias reales de personas que ya han comprado esta bicicleta para que en sí tú no tengas un dolor de cabeza futuro si les gustó el video no olviden darle like y nos vemos en un próximo bye bye